La confesión de Demetrius Tumir, me gustaría ser madre. Demetrius Tumir y el deseo de ser madre. El pasado mes de octubre, la bella Demetrius Tumir fue invitada de Sylvia Tufanen en Ver Simmel. En esta ocasión, la actriz turca además de hablar de su animada infancia se pronunció sobre el personaje que la hizo famosa en Italia, Senem Aiden, la protagonista de Daydreamer, Leal y del Sogno. Un personaje que se diferencia mucho de la verdadera personalidad del colega de Johnny Man. Senem siempre está ahí temblando como si tuviera dos manos izquierdas, no si se dijo todo lo que me viene a la mente como Senem, dijo la actriz. Pero fue algo que une la joven escritora con Tumir como la valentía, aunque no se dé cuenta de las consecuencias de sus actos. Luego, Demet admitió en la serie de televisión que, Me divertí mucho, trabajamos duro. Estoy muy orgulloso y feliz con este proyecto. Sobre el tema de ser madre con el futuro, la actriz profesional admitió, Me gustaría ser madre, pero no es una obligación. La actriz turca habla de su familia y madre. Durante la larga entrevista sobre el versículo de Sylvia Tafanen, Demet también habla mucho sobre su familia, revelando que su madre era anfitriona y, por lo tanto, salía con frecuencia de la casa. Una circunstancia que no les permitió construir una típica relación madre-hija. En ese sentido, dijo, A veces me siento como su madre. En el salón de Canal 5, la protagonista femenina de Daydreamer, The Wings of the Dream, decía, Como sus fanáticos, son conscientes de que Demet se desarrolla a sí misma a medida que atraviesa diferentes tipos de experiencias, esperar ansiosamente su nuevo proyecto, sabiendo que la actriz aparecerá frente a ellos en un tipo de personajes que no ha probado antes aún, actuando así tan bien. Demet o estimer compartirá el carácter con Sugar Rose Yildiz en su nueva película Love Tactics, que se estrenará en una plataforma digital. Su rodaje comenzará el 30 de junio.